La Concepción Ahí me voy a cantar otra parte donde alguien me pare volar Yo sé que tu alma por dentro está dolida conmigo Sabías que por ti yo daba esa nobleza que llevo Pero hoy tu comportamiento yo me lo llevo en el pecho Ahí vete lejos que no queden rastros tuyos Por mi quédate en tu mundo que yo buscaré otros sueños Te crees linda y no conoces el cielo Cuídate va y pa'l infierno por tíratelas de artista No sé que voy a hacer con mis canciones Hay las que te dediqué con sentimiento Se las voy a dar dios ahí en el cielo Porque ya en mi murió el resentimiento Voy a comenzar de nuevo A mi nadie me echa vaina Y si yo te llevo dentro Ahora te saco del alma Y si yo te llevo dentro Ahora te saco del alma Y esto se me parece a Edi José José Acedo y Jorge Daniel Oñate Uy huepa huepa Ay hombre papaluta Dios te bendiga ¡Elele! Naviña, Andri Sala y José Amiro, Fébeco Te di el mejor sentimiento con mucha paciencia y calma Que a pesar de tu desprecio me ilusionaba contigo Tantas canciones bonitas que me nacieron del alma Pa' que tu estrella sin brillo me dejará sin palabras Ay, vete lejos, que no queden rastros tuyos Por mi quédate en tu mundo, que yo buscaré otros sueños Ay, te adoraba y hasta te pinté en mis sueños Y de ñapa te robabas mis canciones y mis versos No sé qué voy a hacer con mis canciones Las que te dediqué con sentimiento Se las voy a dar a Dios allá en el cielo Porque ya en mí murió el resentimiento Voy a comenzar de nuevo A mí nadie me echa vaina Y si yo te llevo dentro Ay, luego te saco del alma Y si yo te llevo dentro Luego te saco del alma Ay, ay, ay Ay, yo me viví la Y con esta melodía recordamos A Chiqui Barro, mi bandaza Y el de siempre, Coquito Maya En Urumita, mi pueblo, mi alma Elisa Mestre, dice Callate, callate, callate La nave, la nave, la nave La nave, la nave El día que la vi me pareció tan linda, bonita, preciosa Parecía cual mariposa diamantina que adorna la rosa Su cuerpo me embriagó de amor, no la pude olvidar Desespero en mi corazón, sentí el alma a gritar Síguela porque esa hembra es tu felicidad Síguela porque como ella ya no habrá tu igual Síguela aunque se te esconda en el fondo del mar Que si ella es noble y sincera te comprenderá Y esa morenita, esa morenita Hoy vive contenta y muy regocijada Y mi vida la llenamos de alegría Esa morenita, canelada, cariñosa y sencillita De mi alma es la dueña Tiene una mirada que acaricia Y en su labio una sonrisa yo la llamo negra Ay hombre, por eso el tesoro más sagrado Que siempre tendré en la vida es mi morena bella Cariño Con el mismo cariño Para Carmen, Cecilia, maestro María Inojosa La Bav countriesa Y en su labio una sonrisa de Porcentaje Con esa morena organice mi vida, de hombre parrandero Siempre cariñosa dice a mi salida, cariño te espero Pero me tiene que esperar, ella sabe muy bien Que cuando salgo a parrandear, pienso en ella también La recuerdo cada vez que escucho una canción Que hable de las cosas bellas que el amor no da Cuando un parrandero grita lleno de emoción Un verso a la hembra que adora con loca ansiedad Oye morenita, oye morenita No te enojes porque me voy de parranda Tú sabes que yo salgo pero regreso Esa morenita, canelada, cariñosa y sencillita de mi alma es la dueña Tiene una mirada que acaricia y en su labio una sonrisa Yo la llamo negra, ay hombre Por eso el tesoro más sagrado que siempre tendré en la vida Es mi morena bella, mi vida Para mis tres amores Nancy, Jorge Luis y Delfín Enés ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy se nota en la floresta Un ambiente de alegría Y el rumor de ranchería Es más dulce y sabia fiesta Claro si es que está en Fonseca El pueblo y San Agustín Conmemorando el festín De esta tierra de cantores En donde los acordeones Saben llorar y reír En donde los acordeones Saben llorar y reír Hoy se encuentran los retoños De viejos compositores Surgirán composiciones Como frutos en otoño Y en este nuevo retorno Por lo que se trata y dice El recuerdo de Luis Pitre Enmarcado en los balanzas Crecerá con la esperanza De un pueblo que lucha y vive Crecerá con la esperanza De un pueblo que lucha y vive Y ya al llegar el ocaso Que los eventos desvinen Se ven pispres y martines Sellamos el fuerte abrazo Y los nobles de este canto Que es propio de Carlos Suerta Deja una nota en la fiesta De sentimiento leal Porque viva el festival Que es orgullo de Fonseca Porque viva el festival Que es orgullo de Fonseca Compadre Carlos Cuando volveremos a meternos Otra cogida Fonseca 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 ¡Gracias! Viajero soy de mis cantos, vuelvo por la nota vieja Callecita tan lejana de un amor, escucha mi queja Allá por el Cañaguate, pedacito de mi valle La noche durmió su encanto en acordeón por toda la calle Caminitos solitarios, hoy quedan, hoy quedan en el recuerdo No se escucha por el pueblo un acordeón, es un hecho ya perdido Cuánto añoro ese pasado del folclor, se acabó con ese estilo Yo no puedo separarme de las cosas más hermosas, más ligadas a mi vida Cómo estar enamorado y escuchar de Hugo Martínez su guitarra tan sentida Todo acaba, la vida es así, no consigues la dicha jamás Lo que hoy amas mañana es dolor, todo es vano y el tiempo es fugaz Lo que hoy amas mañana es dolor, todo es vano y el tiempo es fugaz Rodrigo Barraza Salcedo y Ricardo Dora Recordad del ayer, podemos hacer un buen mañana Gustavo Gutiérrez canta, canta muy triste en el valle Se fue alejando su nota, se perdió con la vieja calle De tantos aconteceres, se alimenta el alma mía Aún queda fresca la huella de un ayer, que tanto quería Barra las inolvidables, se fueron callecitas tan lejanas Y ahora es tocadisco y ya no se oyen más, dos sones con sus detalles Casitas blancas de palma, que dolor, murió la alegría en el valle Yo no puedo separarme De las cosas más hermosas, más ligadas a mi vida Cómo estar enamorado Y escucharle un desmartines, su guitarra transentida Todo acaba, la vida es así, no consigues la dicha jamás Lo que hoy llamas, mañana es dolor Todo es vano y el tiempo es fugaz Lo que hoy llamas, mañana es dolor Todo es vano y el tiempo es fugaz Toño Fernández, Yoyo Pumarejo y Carlitos Borges No sé qué me pasa contigo si tú ya tienes dueño Pero no puedo seguir aguantándome estas ganas de besarte Tú me miras y te miro y todo el tiempo me sonríes Yo te miro y tú me miras y la gente se la cuenta Que cuando estamos cerca tú te pones más coqueta Y que yo tengo ganas de besarte de los pies a la cabeza Ay dime, cuando vamos a echar una canita al aire No tiene que enterarse ni saberlo nadie Solo tú y yo, solo tú y yo Ay dime, cuando vamos a calmar estas ganas Tiremos el miedo por la ventana Y vivamos nuestro amor, y vivamos nuestro amor Ay sabes, que desde que te vi me gustaste Por eso quisiera conquistarte, por siempre adorarte Y hacerte mi amante Y esto que sentimos los dos No se puede tapar con las manos mi amor Ay dime, cuando vamos a echar una canita al aire No tiene que enterarse ni saberlo nadie Solo tú y yo, solo tú y yo Guillermo Rodríguez Orlando Mejía y Calule Gutiérrez Una canita al aire Pepe Fernández Reinaldo Borges Y Lucho Rondoyo El loco de las aguas Es que cuando uno le gusta a una mujer Eso va, va porque va Compadre Luis Álvarez Hombre de su propia ley Intento olvidarme de ti Pero es tarde y no puedo Y es que no puedo seguir callando este amor No más mentiras Ay cuando me tienes cerca siento que también suspiras Y cuando te tengo cerca siento como tú me miras Y esto que estamos sintiéndose que no lo ataca nadie Vamos a gozar la vida Y echemos unas canitas al aire Ay dime, cuando vamos a echar una canita al aire No tiene que enterarse ni saberlo nadie Solo tú y yo, solo tú y yo Ay dime, cuando vamos a calmar estas ganas Tiremos el miedo por la ventana Y vivamos nuestro amor, vivamos nuestro amor Ay sabes, que desde que te vi me gustaste Por eso quisiera conquistarte Por siempre adorarte y hacerte mi amante Y esto que sentimos los dos No se puede tapar con las manos mi amor Ay dime, cuando vamos a echar una canita al aire No tiene que enterarse ni saberlo nadie Solo tú y yo, solo tú y yo Ay dime, cuando vamos a echar una canita al aire No tiene que enterarse ni saberlo nadie Solo tú y yo, solo tú y yo Laira, Laira A donde estabas cariñito mío Por qué razón nunca nos encontramos A donde estabas que yo andaba herido Buscando una mano pa' ser curado Yo no pensé que iba a ser tan lindo Darte un besito, tenerte en mis brazos Ahora sé que todos mis motivos Son de quedarme por siempre a tu lado Y lo que más me gusta es que sé dónde vienes Y lo que más me gusta es que te conocía Me alegro que haya durado tiempos y vente Porque el día que te vi sentí que ya era mía Gracias a Dios por haber cambiado mi suerte Gracias a ti mi amor por llenarme la vida Si estamos lejos nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres dueña de mis días Si estamos lejos nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres dueña de mis días La verdad que eres la consentida Y no te canto por lo más bello Y es que esto es que me pongo un letero Que diga encontré lo que quería Y es que esto es que me pongo un letero Que diga encontré lo que quería ¡Gracias! 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 Ya me hace tanta falta oír tu voz Ya me hace tanta falta tus caricias Que cuando hablamos se me va la vida Queriendo estar a tu lado mi amor Para querer no necesito tiempo Para quererte solo es que me quieras Por eso pienso ser tu compañero El que comparta contigo las penas No pienses más de mí porque algo te dieron Tampoco pienses que sigo siendo el de antes Aquella novia para mí es un mal recuerdo Que si pudiera nunca volvería a acordarme Que a los dos solo tenemos un camino A donde solamente amor puede sembrarse Una semilla que hace crecer nuestro idilio Y que en el corazón solo puede guardarse Una semilla que hace crecer nuestro idilio Y que en el corazón solo puede guardarse La verdad que eres la consentida Y no te cambio por lo más bello Y es que esto es que me pongo un letero Que diga encontré lo que quería Y es que esto es que me pongo un letero Que diga encontré lo que quería Ella es mi vida, ella es mi amor Mi corazón, mi corazón Ella es mi vida, ella es mi amor Mi corazón, mi corazón Para mí, con el alma Yo no tengo como pagarte que te quedes conmigo Ahí no me alcanzaría la vida Ahí no me alcanzaría la vida para poder contar Que tú, porque tú, porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú, porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaría hasta el final Porque tú, porque tú, porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaría hasta el final Te ves contenta Porque tú, porque tú, porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú, porque tú, porque tú, porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaría hasta el final Te amaré Te cuidaré Y estaré contigo hasta que Dios me lo permita De amor Y del bebito Para bebita Que pechiche Oye Mari Lo que te dice Procedo Plata Siempre le doy gracias al cielo por haberte traído Estás en mis pensamientos y nunca te saldrás Nunca me vas a ver diciendo que me llene de olvido Porque tú, porque tú, porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú, porque tú, porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaría hasta el final Porque tú, porque tú eres muy linda conmigo Porque tú eres muy buena conmigo Porque yo te amaría hasta el final Porque tú, porque tú, porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú, porque tú, porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaría hasta el final Porque tú, porque tú, porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú, porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaría hasta el final Oye, lo que te dice Lucho Otega Es que eso es amor, de verdad, de verdad Que linda la Navidad Qué bello el año que viene Triste el año que se va, ya se va Nostalgia deja diciembre Con afecto al príncipe Alfonso Vargas Ya llegó diciembre, me rindo del año Donde la gente canta, llora y grita Donde a los niños le dan su regalo Donde el amor reluce con sonrisa Pero este año estoy más entusiasmado Porque al lado tengo mi morenita Me la pasaré cantando Me tomo mi voz de llita Me la pasaré cantando Me tomo mi voz de llita También acompaño a aquel buen amigo Si lo veo triste Y que haya sufrido una amarga pena Por un amor También acompaño a aquel buen amigo También acompaño a aquel buen amigo Si lo veo triste Y que haya sufrido una amarga pena Por un amor Te digo que cante Te digo que grite Que no llore tanto Que viene la pena del corazón Te digo que cante Te digo que grite Que no llore tanto Que pongo la niña pa' su dolor Que el año que viene será mejor Recibiendo de Cristo la bendición Ay que el año que viene será mejor Que olvide la pena del corazón Igual al Capi Vargas Y su retoñito Hernando Andrés ¡Utta! En veinticinco días las navidades Un regalo le llevaría a mi negra Un regalo le llevaría a mi madre Pa' que pase feliz mi linda vieja Y al compadre estos lindos cantaré Esperaré que llegue el año nuevo Junto con mis amistades Gritaremos, gritaremos Junto con mis amistades Gritaremos, gritaremos Y vamos felices Y que Dios nos proteja Por todo el año Que haya mucha dicha En todos los hogares Y prosperidad Vivamos felices Y que Dios nos proteja Por todo el año Que haya mucha dicha En todos los hogares Y prosperidad Que hoy festejamos Que hoy festejamos Así gritaremos Que viva año nuevo Que viva año nuevo Y la Navidad Y muchos lloramos Y muchos lloramos Describiendo a viejos Describiendo a viejos Que ya se va De nombreux Delante Todo será Para mi familia Felicidad De nombreux Y adelante Todo será Para mis seguidores Felicidad De nombreux Y adelante Todo será Para mis hijos Felicidad De motherfintoros De南 Todo será Para mis amigos Felicidad De nesse De rue Y adelante Todo será Para mi conjunto Felicidad Desde hoy adelante todo será Para mi seguidora es mi dignidad Mira mi vida que mañana tan serena Que mañana tan lluviosa Que me dan ganas de llorar Y sorprendido con el canto de las aves Confundido en tu presencia Y tu figura angelical Esta mañana y tan invierno me enguallaba Me recuerdo a Villanueva Me recuerdo a mi niñez En ese pueblo disfruté tantas mañanas Esos tiempos que me han ido Mas nunca lo vuelvo a ver Oye Yesenia La aspirina de tu hermano Dame un besito Te lo miro de amor Dame un besito Pa' sentirte mi ser Dame un besito Con todo el corazón Para que sepas Como un hombre Cuando se enamora con el alma Te entregan cariño Más mujer Mira que el cielo Ya se vuelve a soplar Y unas gotitas Se empiezan a caer Vamos pa' adentro Que nos vamos a volar Para que estemos bien solitos Y yo así entregarte mi cariño Pa' que tú te sientas más mujer Con el rocío de la mañana me divierto El verano ya se ha ido En el invierno ya volvió Digo en manera Yo me siento satisfecho Al sentirme al lado tuyo Que alegre me siento yo Mira esas nubes Como están de margen pijas Que quisieran saludarnos Observando nuestro amor Y son tan nubes Que quizás no nos critican Ellas no sienten envidia Más bien sienten emoción Ay, pícala, pícala Cada besito te lo pido mi amor Cada besito te lo pido mi amor Cada besito pa' sentirte mi ser Cada besito con todo el corazón Para que sepas como un hombre Cuando se enamora con el alma Se entrega el cariño a una mujer Mira que el cielo ya se vuelve a nublar Y unas goticas ya empiezan a caer Vamos pa' adentro que nos vamos a mojar Para que estemos bien solitos Y así me entregarte mi cariño Pa' que tú te sientas más mujer Los mexicanos Álvaro Rompeño Y Álvaro Muñoz Peñalosa Para los niños José David Moreno E Isabel Andarán Ay, anoche volví a soñar contigo mi reina Y el sueño me reveló No podemos seguir viviendo con esta condena No podemos seguir viviendo con esta condena Y que al final de nuestro amor Fue tan desagradable Nos destruyeron el jardín que habíamos cultivado Y las flores de un mundo Y las flores de un negura morían por la tarde Y pudieron acabar Y pudieron acabar lo más hermoso de este mundo El amor, el amor Que creció en nuestros corazones Inocentemente Destruyeron nuestros sentimientos Fueron inconscientes Fueron inconscientes Fueron inconscientes Cada uno cogió su camino Sin rumbo fijo Que dolor Pero volvió Pero volvió De nuevo Y nació el amor De nuevo Volvió A brillar el sol Cuando me no lo pensaba Apareciste tú Tan bonito Tan hermosa Y elegante Como una reina Al final Pero volvió De nuevo Y nació el amor De nuevo Volvió Cuando me brilla el sol Cuando me no lo pensaba Apareciste tú Tanto Vista tan hermosa Y elegante Como una reina Al final Compadre Cantos Rojas Con el alma Llorando Hoy que te he vuelto a encontrar Cambiaste mi vida Siguro por este amor Que te sigo amando Has curado de mi alma Viejas heridas Las mismas Las mismas Hiciste tú Salirte de mi lado Yo sé que a ti te sucede Lo mismo Mi meta Cuando te miro a los ojos Me lo estás diciendo Desde que cuando se ama No se tiene espera Reconciliémonos Mi amor Que me estoy muriendo Y pudieron acabar Lo más hermoso de este mundo El amor El amor Que creció en nuestros corazones Inocentemente Destruyeron nuestros sentimientos Fueron inconscientes Cada uno Cogió su camino Sin rumbo Vivo Que dolor Ay pero volvió de nuevo Y nació el amor De nuevo volvió a brillar el sol Cuando menos me esperaba Apareciste tú Tan bonita, tan hermosa y elegante Como una reina al final Pero volvió de nuevo Y nació el amor De nuevo volvió a brillar el sol Cuando menos me esperaba Apareciste tú Tan bonita, tan hermosa y elegante Como una reina al final A William Y yo Prueba La ciudad bonita Me han contado que te han visto por allí Caminando por las calles y al llorar Que tu risa está perdida Que te sangran las heridas Que preguntas por mi vida Y nadie te quiere contar Si pudiera enamorarte Yo lo haría Pero no puedo olvidar Que hay otro amor Que me vio jurar un día Que su vida cuidaría Que sola nunca estaría Y nunca le voy a fallar Ella tiene todo, todo Lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura Ella es una aventura Ella te lleva al cielo Solo con un te quiero Como un niño pequeño Me miente y yo le quiero Tanto tiempo Esperando una llamada Una sonrisa Y aún conservo su perfume en mi camisa Es la prueba Es la prueba del amor Que yo te tengo Y han pasado Tantas cosas en su vida Y en mi vida Que ahora quiero dormir Por siempre a su lado Para que siempre me brinde Una sonrisa Ella tiene todo, todo Lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura Ella es una aventura Ella me lleva al cielo Solo con un te quiero Como un niño pequeño Me miente y yo le creo Para mi reina linda Yaron Juliana Y los primitos Melisa Linney Y Jairo Andrés ¡Adiós! Si supiera que me coge el corazón Tan solo con esa manera de hablar Y si vieran su sonrisa Todos se enamorarían De brillo que hay en sus labios Todos quisieran besar Su belleza me despierta otra pasión Imponente como un beso de mamá Como sin medir distancia Los adioses de mi vida Como amarte más no pude Como una aventura más Porque sale de sus labios La palabra más linda Me dice te amo mucho Y se me olvida el mundo Allí lo tengo todo Allí lo pierdo todo Pero no importa nada Porque la quiero mucho tanto Tiempo Esperando una llamada Una sonrisa Aún conservo su perfume En mi camisa Es la prueba del amor Que yo le tengo Y han pasado Tantas cosas en mi vida Y en su vida Y ahora quiero dormir Por siempre a su lado Para que siempre me brinde Una sonrisa Ella tiene todo, todo Lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura Ella es una aventura Ella me lleva al cielo Solo con un te quiero Como un niño pequeño Me miente y yo le creo Ella tiene todo, todo Lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura Ella es una aventura Ella me lleva al cielo Solo con un te quiero Como un niño pequeño Me miente y yo le creo Ella tiene todo, todo Lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura Ella es una aventura Ella es una aventura Día que es mi locura